Buenas tardes, buenas tardes, ya llegamos al punto ya estamos ahí, dice que doy el amado carrillo nosotros ya vamos bajando, aquí buscando el punto de pesca, ya estamos listos para empezar a tirar vamos a ver que nos depara el destino, unas buenas curvinas o unas buenas jardineras y con calma, el marcito, aquí anda una panguita pescando enfrente de mi esperemos que no se acerque para acá y vamos a ver que dice el mar hoy esperemos que sea un día de buena pesca una tarde productiva ahora si el mar está rompiendo suavecito no muy agresivo pero si así como a mi me gusta para que levante las curvinas levante el sedimento y la curvina empieza a venir a buscar y la sardinera también como pueden ver ya estamos en el punto estratégico vamos a recorrer todo este coltado hasta allá hasta allá hasta allá vamos a ir hasta la punta entonces las piedras están a medio cubrir y vamos a ver si ya se acercaron a la orilla a donde está el petatillo las cuevas los depredadores y sacarlos a punta de curricanazos y dijo una familia al descanso ahí están tomando fotos y nosotros vamos al punto álgido del pique bueno vamos a parar la transmisión para irnos a buscar el primer punto de lance sigan nuestros videos denle like miren los completos para que marque time y compartanlo para que más personas los puedan ver disfrutar de estos hermosas vistas del mar de cortés mar mermejo o golfo de california como le guste usted llamar ya traemos papos nuevos ahí están los papos donde están ahí están los que me patrocinan y comparen benjamin para que no me apoyara aquí entre las piedras bueno vamos a darle finalización a la transmisión para ir a buscar el primer punto y más que nada ir a checar huellas a ver quién anduvo antes que yo algún depredador de aquí del desierto sale ahorita continuamos la transmisión de la transmisión Gracias.